Hola chicos, bienvenidos al canal de Miku VLC Y si, estamos aquí en la tercera parte de The Witness Me informa un poquito de quien es el creador de este juego Y resulta que es Jonathan Blow, el creador de Bride Una obra maestra que sin duda a mi me gustó mucho Un juego de plataformeo Y bueno, este es su segundo juego que hace Y resulta que ya ha llevado 7 años hacerlo, como os comenté Y os dije que tenía más o menos 400 puzles Pues no, resulta que tiene más de 500 puzles Bueno, he leído también que no tiene tutoriales Que es un reto para el jugador El descubrirlo por sí mismo, el método ensayo-error Y que es un juego que estaba pensado para las consolas de generación anteriores Es decir, Xbox 360 y Play 3 Lo que pasa es que se ha ido retrasando Hasta que lo vamos a ver en esta actual generación de consolas y PC Dicho esto, también he leído un dato curioso Que decía que hay un puzle que solo los superdotados podrán resolver Es decir, no sé qué puzle será Pero bueno La lastimación más o menos que dice Blow Es de más o menos entre 12 y 15 horas Pero si quieres pasarte todos los puzles que tiene el juego Te va a llevar más de 80 horas Es decir, prevé una serie muy larga Demasiado larga Vale, y esto es para mí Para mi gusto es muy bueno Porque me lo estoy pasando pipa O sea, llevo dos capítulos grabados Este es el tercero de media hora cada uno O sea, una horita Y eso quiere decir que me quedan Si quiero completar todo, unas 79 horas Es absurdo Es completamente, es genialmente absurdo Pero bueno Vamos a dejarlo ya de palabrería Vamos a ir a lo que importa Que son los puzles Y vamos a ver aquí qué pasa, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto hace algo especial o...? ¿Tengo que aislar estos? ¿Lo tengo que hacer así? Espera, no Primero tendré Así Lo será así Lo será así Lo será así ¿No? No Este no lo entiendo Vale Y a ver este No 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 Tampoco A ver Si quiero Darles la vuelta ¿Está? No No creo que sea así No Evidentemente Estos símbolos no sé lo que significan Creo que nos hemos apresurado mucho al entrar aquí No sé por qué Pero me da la sensación No sé La verdad Esto no entiendo No entiendo No entiendo No consigo entender A ver Hay unas aspas Vale Esto puede que sean los molinos O sea Las aspas están de aquí abajo Están aquí Tendré que hacerlo cuando esté el molino activado Puede ser ¿Y esto qué significa? Tengo que aislar los cuadrados negros De alguna forma Así están aislados, ¿no? Sí, así están aislados Pero no, no funciona ¿Y si hago un ricto? Era demasiado obvio Bueno, vamos a dejar estos puldes para más para... Para... Joder ¿Qué nariz se ha activado? ¿He activado algo? Puede ser ¿Algo de aquí? No, vale Bueno, pues ya hemos activado algo más Pero no sé qué será eso Ya lo veremos más adelante Vale, esta puerta ya está activada Pues vamos a salirnos de aquí Y vamos a ir por fuera Vale, ya tenemos una zona pendiente Que es esta Y la vamos a dejar Quiero saber qué hay por allí Bueno, lo veremos en futuros... Futuros episodios Mola mucho ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Buf! ¡Qué mareo! ¡Wow, wow, wow! Vale Vale, vamos a cambiar el... Va a probar una cosa ¿Qué pasa si cambio hacia el otro lado? Se pone en marcha el generador ese ¿Os dais cuenta que tiene la forma del molino? O sea, que me ha hecho hacer la forma del molino de arriba En el capítulo anterior, claro Vamos a ver si esto tiene algo que ver con lo que he tocado ¡Wow, wow, wow! ¡Qué mareo! ¡Yie, ye, ye, ye! Bloo es un genio Sin duda Se ha hecho esto el... ¿He invertido el orden de algo? No, ¿verdad? A ver, esto tiene... Tengo que poder aislarlo de alguna forma No 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 Ha desaparecido uno blanco ¿Cómo? Espérate A ver ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? ¿Hola? Tengo que hacer esto... A ver, ¿tengo que hacer estos dos blancos? Por curiosidad, eh A ver ¿Y este por qué no se hace blanco? ¿O no desaparece? ¿O no desaparece? No No entiendo Esto no lo entiendo Bueno, pues ya lo investigaré más para adelante Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, 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 pi ¡Vamos a por más! Puzzles Puzzles, puzles, puzles Puzzles ¡Ay! Que llevo ya unos cuantos capítulos grabados No solo de... De Witness Llevo también grabado algo de... De amnesia entonces mola mucho el molino sin duda algo de hostia, una persona what? vale, cables espero que no me siga la persona esa da muy mal rollo me recuerda a los que se quedaron en en Pompeya así petrificados cuando hubo la erupción aquella vale, por aquí sigue el cable oh espera, que no veo no veo un carajo y yo vale, tengo que hacer alguna forma, ¿no? es lo que me da a entender esto vale voy a probar una cosa por curiosidad ya os explicaré mi teoría del todo no he pensado que como estaba esto roto lo de aquí digo, o sea entero, perdón pues había que seguir el caminito, ¿no? que te marca pues eso ahí, ahí por ahí para arriba pero no por lo visto no ¡eh! es un gran avión To view life as part of this universal mystery of the greatest depth is to sense an experience which is very rare and very exciting. It usually ends in laughter and a delight in the futility of trying to understand what this atom in the universe is. This thing, atoms with curiosity, that looks at itself and wonders why it wonders. Well, these scientific views end in awe and mystery, lost at the edge in uncertainty, but they appear to be so deep and so impressive that the theory that it is all arranged as a stage for God to watch man struggle for good and evil seems inadequate. Some will tell me that I have just described a religious experience. Very well, you may call it what you will. Then, in that language, I would say that the young man's religious experience is of such a kind that he finds the religion of his church inadequate to describe, to encompass that kind of experience. The god of the church isn't big enough. Lanzar una afirmación un poco... A ver esta. Imagine if all the tumult of the body were to quiet down, along with all our busy thoughts about earth, sea, and air. If the very world should stop, and the mind cease thinking about itself, go beyond itself, and be quite still. If all the fantasies that appear in dreams and imagination should cease, and there be no speech, no sign. Imagine if all things that are perishable grew still. For if we listen, they are saying, We did not make ourselves. He made us who abides forever. Imagine, then, that they should say this and fall silent, listening to the very voice of him who made them, and not to that of his creation. So that we should hear not his word through the tongues of men, nor the voice of angels, nor the clouds thunder, nor any symbol, but his very self, which in these things we love. And go beyond ourselves to attain a flash of that eternal wisdom which abides above all things. And imagine if that moment were to go on and on, leaving behind all other sights and sounds but this one vision, which ravishes and absorbs and fixes the beholder in joy, so that the rest of eternal life were like that moment of illumination which leaves us breathless. Would this not be what is written in scripture? Enter thou into the joy of thy lord. Augustine of Hippo, circa 400. Augustine de Hipona. Bueno, cuando hay estos audios yo me callo, vale, y escuchamos. Yo creo que es lo más sensato. No interfiero tampoco. Vale, esto... Me intuyo que hay que hacer algo, pero no sé el qué. Entonces me fastidia mucho. No, para arriba no puede ser. Para ahí tampoco. Tiene que ser así, así. Por aquí arriba. Por aquí, por aquí. Por aquí. Y ya llegar ahí. Es lo que debería ser, vamos. Lo que yo entiendo. Y si hago así... No. Vale. Vale. Pues de momento ese no lo podemos completar. Ese puzzle. Vale. Tenemos que revisar todo porque seguramente haya pistas en más sitios de los que pensamos. ¿Y este hombre qué está mirando? ¿El molino? Vale. La cosa esa de ahí abre esa puerta. ¿Y esto, tío? Esto es... Desde aquí ya empieza a complicarse la cosa, ¿no? Por lo que veo. No entiendo. Esto no lo entiendo. No entiendo. Quizá uno de cada color. A ver. Tip, tip, tip. Tip, tip. No. El azul no lo ha abarcado. A ver, sería... Tic, tic, tic. Tic, tic. Tic, 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 tic. No. No sé por aquí. Vamos a ver qué hay. Me da que en este capítulo no vamos a resolver muchos puzzles, eh. No. No estaba allí, sí. Eh... Intuyó que hay que hacer alguna figura. ¿Pero cuál? ¿Pero puede que sea el laberinto este? La entrada esta A ver, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 también, vale ¿Cómo sé cuál es el sitio En el que se entra y por el que no? Yo intuyo que el sitio que se entra es por aquí ¿No? Por aquí abajo Vale, o sea que tengo dos caminos Tengo ¿Habéis visto? Así tengo este para allá Y este para allá Para allá puedo ir, para allá puedo ir Para allá puedo ir Y para allá puedo ir, vale A ver, en teoría Esto ¡Ay! Levanta la cara de... ¡Ah! Por favor, vale ¿Esto puedo hacerlo? Vale, pues no, no me deja Buah, esto va a ir... Este capítulo enfocado un poco más Esa es una exploración Por lo que veo Esto tiene que bajar Con un contrapeso Vamos a buscar un poco Vale, hay más Más puzzles Vale A ver aquí Dentro de la casa Hay algo ¿Cómo dentro de la casa? Bueno ¿Dónde está el...? ¡Ah! Hay que me hace la trama Aquí el lío, vale Vale, este cable... ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué lío de cables! Vale, por arriba Son antenas Que se dirigen a algo Puedo tirarme por ahí Eh... Pues... Vamos para allá Por ejemplo Vale, hay un punter Vamos a ver qué consta A ver, me voy a picar la oreja Un segundo ¡Ah! Vale Vamos a intentar hacer estos puzzles Y si no, pues vamos por allí A ver qué hay Vale, a ver qué pasa aquí Eh... Es que no entiendo entonces ¿Qué tengo que hacer? Abarcar lo máximo posible de... No consigo entenderlo ¿Se escucha una avioneta? ¿Se escucha? Que raro Vamos a ir por el caminito este A ver si conseguimos entender Poco a poco Porque creo que me estoy adelantando demasiado la historia ¿No? Debemos ir lentamente Creo que me estoy yendo un poco de... ¡Oh! Un templo ahí Qué chuli Chuchu chuchu chuli Vale Ah, ahí es donde llega el láser ¿Por aquí puedo ir? Sí Vale Aquí este es fácil, ¿no? Este creo que lo voy a poder hacer Hola Hola Qué cojones ¿A dónde voy? Creo que no debería haber tocado nada Bueno Un pequeñito paseo en barca No sé Ah, estamos por aquí Hostia, pues no me queda viaje todavía Madre mía Aquí es donde hemos empezado Así le echamos un vistazo también a la isla, ¿no? Que no siempre va a ser puzles También me interesa el saber Dónde estoy Entonces Quizá este viaje vaya Sea bueno Aunque sea un poco largo Estoy viendo, pero bueno Al margen de eso Vale Vale, esto ya lo he completado También No hay ciclo de día y noche Por lo que veo Siempre está el sol ahí Hasta luego Madre mía O sea, esto es desierto también Por lo que veo Bonitos puzles habrán aquí ¿Esto es lo que he activado antes? Sí Qué bonita playa Dios Qué vuelta No puedo decirle que pare ¿Esto es para ir más lento? A saco, a saco Si no no llegamos nunca Uff Pues es muy grande el mapa, ¿eh? Demasiado grande Pues yo creo que después de pegar el paseíto este en barca ¿Vale? Así vemos, hemos visto que hay A pesar de no haber suelto ningún punde Porque básicamente no los entiendo No hay tutoriales Es un punto Negativo, sin duda O sea, negativo no Es otra forma de hacer videojuegos Pues el creador ha decidido que no hay que poner un barco hundido El creador ha decidido que no hay que poner tutoriales Pues nada Se le respeta y aparte se añade un toque extra de dificultad al juego Que yo lo veo bastante bien Lo veo bien y mal Bien por una parte y mal por otra Bien porque, vale, añades un toque de dificultad pues bastante elevado Pero mal porque si te quedas En un puzzle, ¿qué pasa? ¿Tienes que recurrir a Google o a YouTube o a lo que sea? Un manglar Parece esto Estamos llegando ya Oh, qué chula la foto esa de ahí O sea, la estatua La mujer esa Vale, pues el paseo en barca creo que acaba por aquí ya Vamos a hacer un poquito más Vamos a investigar un poco Vamos a ver qué hay Si puedo resolver algo Lo que sea, lo mínimo Ya entiendo lo de los puzzles para superdotados Porque vaya tela Bueno, ya Gracias Muy amable por tu parte Si pongo esto así Algo, a lo mejor tiene Porque está en perspectiva si os dais cuenta, ¿no? A lo mejor tiene algo que ver esto luego Curioso Bueno, lo veremos luego Me quedaré también con eso Con ese dato Aquí no puedo hacer nada Parece un mapa, ¿no? Podría O sea, esto se elevará en algún momento, digo yo Vale Vamos a ver por aquí qué hay Más puzzles Vale Vale, esto está inundado Supongo que habrá que vaciarlo de alguna forma Vale, por aquí no es Y por donde narices salgo Por aquí Vale Tengo esto cerrado Creo que voy a tener que volver al mismo sitio que de antes Así que con la barquita Porque vamos No puedo salir Pues nada Vamos a volver con la barquita Y vamos a ir dejando este capítulo Sé que ha sido poco productivo Pero bueno Fue una parte del juego Es que no hay más Yo No puedo hacer nada Respecto a esto Pero bueno Espero que os haya gustado Las vistas y todo eso Porque está bastante chulo El paseíto que hemos dado también está bastante chulo A ver A ver Vamos a Marcar Estamos ahí, ¿no? Ah, saco Vamos a ver poco a poco también La verdad es que tiene cantidad de detalles El juego Montonazo Parece un cubo de pintura, ¿no? Que cae La verdad es que la isla es curiosa Cuanto menos Es curiosa Así que Ya estamos llegando Perfecto Pues vamos a ver Si podemos hacer algo rápidamente Y si no, pues La toque Va, hombre Lento Yo que soy un hombre O una mujer Soy indefinido Vale, vale, vale Pues voy a dejar ir por ahí arriba Vale, así en un momentito Vemos también esa parte O esta No puedo hacer nada Pues no Perfecto Cerrado Cerrado Un altavoz Muy bien Que bonito Parece que tiene Todos los biomas Es decir Hemos visto desierto Hemos visto Creo que una zona Nevada Hemos visto manglar A una selva Bosques por allí O sea Tiene de todo De todo Mola mucho Como Como El cambio De diversidad ¿No? De fauna Y de todo Y de De bioma Incluso ¿Veis esto? Ahora me recuerda A esta otra cosa Oh No habrán enemigos No habrán enemigos Porque estoy Escuchando ruiditos Y a mí Los ruiditos No me gustan Por aquí Por aquí ¿Qué hago aquí? Oh Gracias Qué chula La capturita De pantalla Para Steam Estamos allá abajo ¿Vale? Y llegamos a este punto Muy bien Algo que hacer Aquí O O no O empujar O algo No puedo hacer nada Absolutamente Nada Estoy subiendo A donde está El rayo Oh La chica Está con Con la mano Mira Qué inmensidad De De mapa Por Dios Vamos a subir Hasta ahí arriba Y ahí lo dejamos Tiki-tiki-ting-ting-ting ¿Veis? Ahora parece un paisaje Cárstico ¿No? De piedras Así Hostia Mal rollo ¿Veis? El paisaje Ne Bad Do Porque son de piedra Se está intentando subir ahí Ahora no puedo hacer nada tampoco Hombre No se le ve Tristes Ese está reventado Mientras miraba El canal De Mick VLC ¿Y estás discutiendo? No entiendo nada No entiendo nada Bueno chicos Con este paisaje Tan desolado Vamos a dejar el capítulo Por aquí Sé que no ha sido mucho Ya lo sé Eh, eh, eh Vamos a apretar esto ¿Ahora qué? Ah El río El río ese Lo acabamos de dibujar ¿No? ¿Lo veis? Vale Eh Y aquí esto no lo entiendo Sinceramente No sé Seguramente haya muchas cosas Que me esté dejando Pero bueno Poco a poco chicos Va a haber muchos capítulos De este juego Espero Por lo menos Más de 20 Eh Y a ver qué tal Sin más Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Como este chico Que los saluda A lo A lo Enfusivamente Alemán Bueno Nos vemos Nos vemos